¡Muy buenas tardes, días o noches! Según te corresponda, ventosos días. Vamos a ver cosas súper guays hoy. Bueno, como ayer prometí, hoy vamos a ver una serie de valores que os van a molar mogollón. No tienen que ver con cripto. Y luego vamos a ver varias cosas que sí que tienen que ver con cripto. Iniciamos una sesión, o sea, una sección, perdón, nueva, que son los aportes de la comunidad, en la que vosotros sois los que aportáis y yo publico. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, 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 pues tenemos a Bitcoin dentro de nuestra cuñita, triangulito, ascendente, como lo queramos llamar. Vamos a ver si al final conseguimos que llegue... Hay veces que es agotador, que termina una figura y llega hasta el final. Pero esta zona en la que cierra el gap, vamos a ver qué pasa. Cualquier retroceso, ¿vale? Sobre todo los que estéis futuros en una hora, etcétera, etcétera, de Bitcoin hacia abajo, ¿qué consigue? Pues, por ejemplo, que Litecoin pueda volver a subir un poquito. Ahí está Litecoin en el canal. Creo que tenemos que esperarle por ahí abajo. Vale, vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a cerrar las castañas estas. Y Ethereum, que tiene que estar, pues eso, disparándose más. Aquí está, efectivamente. Parece que es ahora una guerra el uno contra el otro. El diario como está, madre mía. Qué auténtica locura. Qué auténtica locura. Y ahí sigue. Está llegando los máximos históricos anteriores. Y el anterior del todo, que es este pico que tenemos aquí. Rojo, rojo. Vamos a marcarlo. Línea horizontal. Vamos a ponerla en color rojo, rojillo. Casca, velillo. Y ahí lo tenemos, de momento. A ver. Interesante el cuerpo y la forma como va subiendo escalonadamente. Muy bien, brutal. O sea, yo pensaba, fijaros, que iba a quedar aquí. Y posiblemente va a llegar contra Bitcoin hasta la resistencia que tenemos aquí. Tremendo, tremendo. Muy bien, muy bien. La verdad es que espectacular. La adopción por parte de todas las... Madre mía. La adopción por parte de todos los estados, sobre todo. Es tremendo. Y claro, empezó un banco. Recordad que esto lo empezó, lo comenzó un banco. Así que, bueno, pues todos estos estamentos están ahora mismo diciendo, vale, pues sobre Bitcoin. Y la Unión Europea, vale, sobre Bitcoin. Algo le tenemos que deber a eso del banco que tiene esa red. Ya veremos. Pero bueno, de momento es lo que hay. La realidad. Ethereum brutal. Las DeFi brutal. El vídeo se titula Renovarse o morir. Y en base a eso vamos a trabajar. Renovarse o morir. Porque claro... Suscríbete. Ahora mismo. Ya. ¿Estás tardando? A ver. Vale, vamos a ver por qué digo lo de Renovarse o morir. Primero vamos a ver el caso de GameStop, que dice que sienta las bases para un nuevo orden financiero descentralizado. Guau. Mola, mola, mola. Un nuevo orden financiero descentralizado. Os invito a que lo leáis, ¿vale? Porque claro, el tema de un orden financiero descentralizado le quita poder a unos, se reparte más, qué narices va a hacer. Pero bueno, realmente estamos hablando de los DEX. ¿Vale? Función de exchange, de la censura en la que los usuarios, independientemente de su estatus minorista o institucional, pueden participar conceptualmente. Si se va a basar todo en esto, pues bueno, el objetivo de FI es reconstruir el sistema bancario para todo el mundo de esta manera abierta y sin permiso. Solo se tiene esta oportunidad cada 50 años. Bueno, es verdad que llevamos bastante más de 50 años con un sistema bancario totalmente servilista al servicio del dólar y de los Estados Unidos de América por la Segunda Guerra Mundial. Vale, no hay más. Entonces, bueno, no sé, creo que son afirmaciones demasiado rápidas, demasiado, dicen que el futuro es descentralizado. Sí, pero eso no quiere decir que no vayan a controlarlo, ¿vale? O sea, creo que es un poquito fuerte. Dice, la minería de liquidez está de moda. ¿Durará o desaparecerá? Ahora os voy a enseñar una cosa de minería que os va a molar, yo creo que os va a molar. Bueno, mira, lo vamos a poner ya mismo, mirad. Esto es un vídeo mío del 2017, ¿vale? Cuando estaba, pues eso, miraba Ethereum y tenía aquí pues mis rigs, aquí arriba, aquí en casa. Y los iba ampliando poco a poco, cada vez le metía más tarjetas hasta que reventaban. Esos son gigabytes, la mayoría son Nvidia, 1060 y 1070. Cada máquina, un ser aceptado, eso era dinerito. Así que bueno, cada máquina iba trabajando y ahí lo paje en esa habitación, hacía un calor. No os podía imaginaros todas esas tarjetas gráficas, esos procesadores, todos trabajando, era tremendo. Pero bueno, hay que adaptarse a morir, lo que yo digo, en aquel momento iba bien, se ganó dinero, pues ahora no. Bueno, ahora eso ya no es válido, ya no es válido. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Venga, literalmente a la luna, SpaceX lanzará un satélite financiado con Doge. Bueno, fijaros, esta pedazo de noticia para Doge, ¿vale? Ahora no me extraña que con la imagen que hay aquí, ahora resulta que Shiba, otra shitcoin, pues se dispara, pues eso. Sin comentarios, ¿vale? Simplemente pampeo. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Pues que hay otra noticia, de unas horas después, de Elon Musk califica de broma al token como un timo y su precio cae por debajo de los 50 céntimos. Aquí, ¿a quién crees? ¿a quién no crees? Esto es una locura de para arriba, de para abajo, de manejo. El mejor ejemplo, un muy buen ejemplo de renovarse o morir, ¡pong! Kutum, el precio de Kutum se disparó un 160% gracias al cambio de proyecto al DeFi. Kutum, en principio, pues quería ser un medio de pago, una moneda, un... ya está, un valor. Pero, fijaros, con las características que tiene, pues han podido hacer un cambio de proyecto, se han adaptado, se han adaptado las necesidades a lo que hay, lo que pide el mercado. El mercado pide peras, pues vamos a darle peras. Y como es tan flexible, pues van a poder hacer más cosas. Entonces, bueno, pues como puedes hacer staking, puedes hacer una serie de cosas, pues muy bien, muy bien. La mejora del staking y el cambio de DeFi elevan el precio de Kutum. Pues hace poco la analizábamos, pegó una subida y creo que puede seguir un poquito por esa vía. Ahora, vamos a ver, hablaremos más adelante también de cómo no se adapta a Bitcoin realmente, igual que, por ejemplo, lo ha hecho Kutum. ¿Cuál puede ser la vía de Bitcoin? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos más adelante. De momento está ahí, es un valor que es real y que sigue con nosotros y esperemos que durante unos cuantos años para poder escribirlo como un limón del radical. Bien, vamos allá ahora con los aportes, aportes de la comunidad. Uno de ellos es este, Sergio, alias el joven Padawan, alias el pequeño Saltamontes, que ha cambiado su monitor por un monitor excelente, ultra panorámico, para poder tradear mejor. Genial, aquí os dejo el link del monitor, por si lo queréis ver, además está en superprecio, en 350 pavos en Amazon. Flipante, muy bien, muy bien, 34 pulgadas, ultra panorámico. O sea, increíble y está la mar de contento, está feliz estrenando su monitor nuevo. Felicidades, Sergio, eso es dinerito que sale de las shitcoins o no. Ah, ya veremos. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos un aporte que creo que es bastante interesante, ¿vale? Un aporte que nos, a ver, lo tengo por aquí, a ver si, es que tengo las diferentes navegadores con diferentes ventanas, con diferentes pantallas y es una auténtica locura. Ahora, 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 el otro día, José Fernández de Oces me dijo, te voy a dar un chivatazo. Hash Ribbons se ha puesto azul. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es Hash Ribbons? Y me lo explicó, me lo puso y digo, pues es un aporte a la comunidad fantástico que lo has hecho tú, con lo cual te tengo de nombrar a ti. Entonces, ¿qué hace este indicador? Pues muy sencillo, nos dice, bueno, él va trabajando y nos veis que de gris va pasando a verde, a un verde súper intenso y luego al azul, que nos dice, buy, 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 que compres, vamos. Porque trabaja junto el Hash Rate, entonces cuando el Hash Rate llega a un punto, X, el que sea, pues el precio va a subir. Y bueno, pues parece ser que más o menos sí que sí que cumple con ello. Si vemos los antiguos azules y me dice, se está poniendo azul, debe ser que en estos días, pues se ha puesto azul, se ha puesto verde. Entonces, claro, aquí a lo mejor cuando se unía un poquito, se puso azul y luego hay que tener cuidado con los indicadores, ¿vale? Sea el que sea, porque todos los indicadores lo que hacen es, o la mayoría, ¿vale? Van al cierre de vela y si lo estás viendo en diario hasta que no cierre el día, no puedes cantar victoria porque te puede mandar al carajo. Pero vamos, que sí que tiene pinta de que esto, pues en breve tirará para arriba, se unirá, no sé, que haya una caída de Bitcoin, que podamos celebrar una fiesta. Pues tiene pinta de ser algo de este tipo, ¿vale? Después de una subida, tiene su curvita, ahí peca un poco. Y además con lo que hemos tenido el hash rate, ya sabéis que con el tema de la minería en China, pues que pegó esa bajada, pues tiene pinta de ser algo así, que nos tendrá un poquito de tiempo tonto y luego tirará. Entonces, muy atentos, lo tenéis en indicadores, ¿vale? Buscáis el hash ribbons, H-A-S-H ribbons, R-I-B-B-O-N-S, y a partir de ahí lo cargáis si queréis de vez en cuando. Lo quitáis, lo cargáis y lo quitáis, lo utilizáis de vez en cuando para verlo. Yo personalmente, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver, porque tenía por aquí, vamos a quitar esta ventanita y vamos a volver a la otra. Yo lo puedo mirar normalmente aquí en blockchain.com, suelo mirar el hash rate, pero sí que es cierto que es un puntazo en un momento de consultarlo directamente en la gráfica y ya está. Si el que no lo quiera incorporar, pues bueno, en blockchain.com lo podéis ver, pero digo, la comodidad de tenerlo ahí, eso no tiene precio. Bien, vamos con valores, lo prometido es deuda. Entonces, después de la sección, nueva sección, ¿vale? Aportes de la comunidad, vais aportando, vosotros vais aportando, como es el caso de José Fernández de Oces, que nos ha dado este hash ribbons, muy interesante. Pues yo os iré publicando y iré publicando estas cosas que vais aportando. Más, vamos a los valores, lo que queréis, la chicha, el dinerito. Aquí, tengo aquí la hito en contra del dólar, que claro, bitcoin baja, pues su valor también baja en dólares, porque es la referencia al mercado. Pero, 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 aquí. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de una materia prima, que es súper importante. Por cierto, os recuerdo que tenemos el sorteo, que para la gente que haga comentario en los vídeos a lo largo de la semana, el viernes, haremos el sorteo de Ledger en Twitch. Así que, pues ya sabéis, comentario al vídeo, si os mola, y si nos mola, pues también comentario y decirme, vaya mierda de vídeo, que no, vaya castaña. Ya sabéis que yo he encantado. Bien, y bueno, mañana hablaremos del IoT, el Internet de las Cosas, y lo que viene detrás con más inversiones, tanto en cripto como fuera de cripto, para el IoT. Internet de las Cosas. Por ejemplo, hoy, litio, litium, litium, y no como medicamento para la gente que está deprimida, ¿vale? Por si no lo sabíais, el litio es importante, el equilibrio del litio, y si no tienes equilibrio del litio, pues te deprimes, tiendes a deprimirte, ¿vale? Psicológicamente te hace polvo. Entonces, no vale con chupar una batería, hay que tomar el litio tal cual, lo que es el mineral. En este caso, lo que hacemos es invertir en empresas que hacen litio para baterías, que lo extraen o que fabrican baterías, ¿vale? Normalmente las grandes son extractores, son mineros y además generan, crean baterías. ¿Y qué ha pasado? Pues un poquito, pues como lo que hablaremos mañana, ¿no? Con la pandemia, pues se paró todo un poco, la demanda bajó, pero en el momento que ha empezado la cosa a abrirse, la demanda se ha disparado. Se ha disparado, o sea, tremendo. Entonces, son empresas que sabemos que de aquí al 2025, incluso 2030, necesitamos mogollón, mogollón de litio, mogollón de baterías, con lo cual es una inversión a medio plazo, ni siquiera es a largo plazo, y puede ser interesante. Yo, evidentemente, ya sabéis que no doy consejos de inversión, pero os lo pongo delante para que sepáis lo que hay. Bien, Live Aid Corporation, CBOE, con lo cual, ya sabéis, en Bolsa de Nueva York lo podemos encontrar. Fijaros cómo llegó la pandemia, hizo catablón, pero enseguida, ahora está, después de estar tan sobrecomprado, está respirando un poquito, y ahora parece que quiere empezar otra vez a volver a la carga, ¿vale? Está por un lado, todas estas empresas, os digo, ¿vale? Por ejemplo, Live Aid tiene presencia en América, en Europa y en Asia, una capitalización del mercado de 2,6 billones, ¿vale? Sus ingresos, 288 millones, o sea que no está nada mal, salió en Bolsa a finales del 18, ¿vale? A un precio de 19,75, está más o menos, un poquito por debajo, ¿vale? Pero que, bueno, ya ha tocado sus máximos históricos, ahora está un poquito por debajo, con lo cual los reventará, ¿vale? Y fijaros, finales de octubre del 18, y fijaros cómo ya los ha tocado, ahora está justo en esa zona, y tirará para arriba. O sea, entonces, bueno, no solamente, no solamente se dedica al mercado del litio, ¿no? Pero hace baterías, también polímeros, grasa, industria aeroespacial, este año BMW ha invertido 300 millones de euros en esta empresa, ¿vale? Para la extracción de litio, para las baterías de los coches eléctricos, o sea que, bueno, que no estamos hablando de cualquier tontería, ni de una empresa que mañana vaya a decir, uy, que me voy, ¿vale? Aquí tenemos que, ganancias, estandarización menos 0,025, desde el año anterior, bueno, esto no es importante, lo que es importante es el largo plazo y tela, tela marinerita, ¿vale? Luego, por otro lado, pues tenemos la chilena, pero que también la tenéis en la bolsa de Nueva York, ¿vale? La sociedad química minera es de Chile, como os he dicho, opera en los cinco continentes, tiene una capitalización de 13,4 billones y unos ingresos de 1,82 billones, ¿vale? Para nosotros serían miles de millones, en realidad, ¿no? Pero, bueno, en realidad hace a parte más químicos industriales, de derivados del litio, y bueno, pues, claro, ¿qué pasa? Que llegó a un punto muy importante, muy alto, de sesenta y pico dólares, ¿vale? Y desde ahí cayó, 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 cayó. Llegó la pandemia, pegó el latigazo y en el momento que ha empezado otra vez, porque ya sabéis que ha habido mucha especulación que si los coches... Esto es 2018, que si los coches eléctricos sí, bla, 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 pero mucho bla, 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 pero nada, bla, 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 bla. Al final las baterías iban para móviles, para tal, para mierda, entonces eso no da dinero. Cuando las baterías son gigantes, empiezan de verdad los coches eléctricos, bla, 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 y esto va a ir para arriba. O sea, eso lo tengo yo bastante, bastante más claro. ¿Qué pasa? ¿Que cuánto ha subido en lo que lleva de año? Pues desde enero 20, de que empezó el 20, que empezó aquí, vamos a ponernos, incluso en el peor de los casos, Bueno, a día de hoy está subiendo un 76%. No está absolutamente nada más. Evidentemente es del mínimo mucho más. Pero bueno, este mínimo lo obviamos porque ya sabemos de dónde viene. Luego, ¿qué más tenemos? Avernail. Avernail lo tenemos igual tanto en la bolsa como en el SP500. Y ahí podemos ver la importancia. He marcado esta zona aquí para que veáis algo interesante. Algo muy interesante. Ahora os explicaré el qué en comparación con otro valor similar. Este es el mayor productor de litio del mundo. O sea, aquí no tiene competencia. Tiene 19,4 billones de ingresos y 3,3... O sea, de capitalización, perdón. Y 3,3 billones de ingresos. Cuidado. Súper importante. Empresa americana. Tiene presencia en los cinco continentes. Se dedica al carbonato de litio y al hidróxido de litio. ¿Vale? ¿Para qué se utilizan principalmente? Para las baterías de iones de litio. Para vehículos eléctricos sobre todo. Y bueno, también telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que, bueno, estuvo en... A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Estuvo en los 180 y pico, 188 más o menos. Una pequeña caída. Está haciendo un reposo del guerrero después de la pedazo de subida que lleva. Ha roto máximos anteriores y ha venido a apoyarse en ellos. Con lo cual, ahora, ¿qué le queda? Pues ya sabemos lo que le queda. Seguir, ta, 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 ta. Igual que ha hecho aquí. Pam, 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 pam. Y para arriba, para arriba. Es lo que yo creo. Entonces, bueno, pues ya... Yo simplemente os lo pongo delante para que sepáis que hay otras opciones. Bien. Bueno, el Litio en Americas Corporation. También la tenéis en el CBOE. No es tan potente. Es una empresa un poco más pequeña. Pero bueno, que igual, igual. Fijaros. Máximo anterior, pasado. Se apoyó. Ha subido. Está haciendo ahora sus escaloncitos. Seguramente hará aquí un canalillo. Y pues ya veremos a ver qué más. Amplify Limited, un Battery Technology, un ETF de baterías. ¿Vale? Esto es un ETF de baterías. Lo tenéis también en el CBOE. Así que lo podéis buscar perfectamente. Y a ver, pues aquí no quiere invertir directamente. En las acciones, pues puede invertir en un ETF. Y luego, aquí es donde yo quería hacer la comparación. En Kang Feng. Empresa china. Esta empresa china siempre la vais a poder conseguir por Mercado OTC. ¿Vale? Por fuera. Como se dice en mi Cuba, mi hermano, por la izquierda. Porque no podemos invertir directamente en una empresa china. Con lo cual, ya sabéis, Mercado Hong Kong o en Estados Unidos. Alguna empresa OTC. Podéis, por ejemplo, en Netoro, si no me equivoco. Creo que podéis encontrarla. ¿Vale? Tomad buena nota. Kang Feng Litium Company. Es la China grande. ¿Vale? Esta es la que fabrica. Pues prácticamente las baterías que tengáis de cualquier móvil y cualquier aparato que viene de China. Es de ellos. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, no digo más. Yo creo que sobran las palabras. En comparación de Mercado OTC. ¿Vale? ¿Veis? 12,62 a Mercado OTC. Para que veáis la diferencia con lo que es Mercado Chino o realidad Bolsa de Hong Kong. Entonces, si la podéis pillar así directamente, mejor que en OTC Estados Unidos. Porque, a ver, no es lo mismo, pero la valorización sí. Estos son puntos. Y al final el valor es lo que suba o lo que baje. Lo mismo. Veis que la gráfica es muy similar. ¿Vale? ¿Por qué he marcado también esta línea horizontal? Porque quería compararlo. ¿Vale? Con Albert Mail. Albert Marley. Albert Marley. Que es que tiene unos nombrecitos. Vamos a fijarnos en una cosa. Justo en el máximo que hizo aquí, antes de la caída. Nos lo marca el día 20 de febrero. ¿Vale? 20 de febrero hasta el 23 de marzo. Y ya el 1 de abril, pues ya sale hacia arriba. ¿Qué pasa con la misma empresa en China? ¿Vale? 20 de febrero. Uy, ahí va. Estoy aquí haciendo el gamba y no lo estáis viendo. Perdonadme. Ahora sí. Vale. 20 de febrero. Vamos a ver qué pasa con la empresa Chinorris. ¿Te queréis? Máximo. Lo marca el 14 de febrero. Una semana antes. Y empieza a caer. Hasta el 23 de marzo. Que ya empieza a subir. Una semana antes también. ¿Qué sabían los chinos una semana antes que no sabíamos nosotros? Ojo al dato, ¿eh? ¿Qué sabían los chinos una semana antes que no sabíamos nosotros? ¿Y qué hicieron los chinos que empezaron a recuperarse también una semana antes? Yo no sé si lo estáis viendo. ¿Vale? Estamos hablando del mayor productor de litio del mundo. ¿Vale? Superando a los chinos. 20 de febrero del 20. Y los chinos. 13 de febrero del 20. Marcaron su máximo. Y a partir de ahí. Al 24 de marzo. Empezaron a subir. Y sin embargo. Aquí una semana antes. Y empezaron a subir a partir del 1 o 2 de abril más o menos en esta zona. ¿Vale? Creo que es un aporte interesante. Y os voy a recordar. Os voy a recordar que tenemos el canal de Telegram. Está muy bien. Muy, muy bien. La gente aporta bastante mogollón. A mí me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho como se está generando. Y luego que tenéis lo de miembros del canal aquí en YouTube. ¿Vale? Con varios niveles. Poder entrar al canal privado. Con las entradas que hago. El análisis personalizado de carteras mensuales. Poder acceder a los indicadores que tengo. Bueno. Pues. Un poquito. Un poquito. Esos tres niveles hay. Os lo recuerdo. Para los que no lo sepáis. Vamos a. Bitcoin. Bien. Decíamos que Bitcoin. Está dentro de una cuña ascendente. De momento. No está dando la oportunidad. De ir a la parte de abajo. Si perdemos la parte de abajo. Habrá que hacer. Compritas. Muy fantásticas. Yo estoy. Yo estoy ya. Ya lo dije ayer. Que en la zona de 56. Era una buena zona. Para. Para empezar a comprar. Si no lo podéis ver. El vídeo de ayer. Os invito a verlo. Es interesante. Sobre todo. Y el de antes de ayer. También. Porque ahí. Hay un valor brutal. Vamos a ver. Qué tal responde. A las compras. Que tenemos aquí. Puestas en cuatro horas. Creo que puede responder bien. Lo normal. Es que coja y suba. Y si esto es una cuña. Y la rompe hacia abajo. Pues. Tendremos que. Irnos a comprar. Por esta zona. Aproximadamente. O. Aunque primero. El mínimo relativo anterior. Vale. Que lo tenemos en la zona. Es 53. 250. Yo no soy partidario de apurar. Es decir. Yo si veo que aquí tengo un mínimo. No digo en 55.800. Me voy a. 56. 100 y pico. Vale. Para que os hagáis una idea. Esta mechita que hay aquí. Me decía algo. Pues bueno. Pues puede. Puede ir más o menos por ahí. Si luego lo pierde. Pues ya veremos. Pero en principio. No. No lo creo. No lo creo. Porque. Porque esta ha sido. Muy interesante. Veis esta vela que hay aquí anterior. De cuatro horas. Muy bien de volumen. Y fijaros. El cebollazo que ha metido. Aún así. Podría ser una trampa de toros. También. Vale. Porque lo vemos en cuatro horas. Pero si lo vemos en una hora. Vemos que aquí. Tiene una tendencia. Un subidón con un bajón. Para seguir la misma tendencia. Es una trampa. De toros. Vale. Pero todo esto. Si llega aquí. Y tú. Que se va para arriba. Puede ser una trampa de dos. Esto va para arriba. Otro para abajo. Da igual. Estos son micro trampas. Estos son para. Gente que juega. Fijaros. Si lo vemos en 30 minutos. Ya como se ve mucho más claro. Y si lo vemos en 15. Vale. Los scalpers. Pues se la han comido doblada. Pero. Pero doblada. Ahora bien. Tampoco son márgenes. Lo que tiene en cuenta. Que esos scalpers. Juegan. A lo mejor. A 25x. En un futuro. Y claro. Y eso ya les liquida. Incluso los de 100x. Que están muy locos. Vale. Entonces bueno. Vamos a ver. Eh. Qué tal se sigue comportando. Eh. A ver cómo cierra esta hora. Y en función de eso. Pues. Pero. Hasta que no tengamos cierre diario. No podemos cantar victoria. Porque ya sabéis que. Nosotros estamos siguiendo nuestro canal. Eh. Habéis comentado hoy que. Sí. Yo creo que todavía necesita. Un poco de tiempo. Y yo también lo creo. Efectivamente. Pero. 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 Sigo pensando. Que aquí hay algo de trampa. Porque hay que cerrar ese gap. No tiene por qué cerrarse ya. Cuidado. Pero normalmente ya sabemos que se cierra en la primera semana. Entonces. Lo mismo nos hace. Chan. A más de uno. Le pega un susto de morirse. Vale. Y. Luego tira para arriba. No sé. El chan. Con el efecto especial. Chan. Hasta qué punto sería. Pero vamos. Yo en principio. Eh. No. Espero que no llegue la sangre al balneario. Hasta esta zona que tenemos aquí. Sería un 8%. Una compra interesante. Lo digo por. Este apoyo. Y esta resistencia. Bueno. Pues. Ya veríamos a ver. Vale. De momento. Estamos en el momento que estamos. Bien. Está. Está bonito. Tal y como hemos dicho. Vale. No hemos dicho otra cosa que no fuera esto. Bien. Seguimos. En el mercado. Importante. Cardano. Que después de. El latigazo que había pega. Vamos a ponerlos en diario. Ya vamos a ponerlos en modo serio. Lo ha hecho perfecto. Pasar la resistencia anterior. Veis. El máximo anterior. Lo ha pasado. Se ha apoyado en él. Y automáticamente. Empieza a recortar diferencias con el máximo. Posiblemente. Posiblemente. Aquí haga. Banderita. Esta que empezó. Que inició aquí. Que la siga haciendo. Por encima del máximo anterior. Sería lo ideal. Y suba. Cualquier caída. Tampoco pasaría absolutamente. Mantenera. Sería totalmente normal. Y no. Vamos. Están como un tiro. Todas estas bajadas. De Bitcoin. Así. Hacen que las altcoins. Celebren. Pues eso. Una fiesta. Todo esto sea una fiesta. Y. Pero fijaros. Que de rojo. Como le están afectando. Madre mía. Pero las principales. Vale. Que por eso. Por eso. Hacemos esto. Vale. Que nos dice. Nuestro índice del top. 12. De las principales. Quinto monedas. Que esto está. Que tira para arriba. Ellas. Luego van las medium caps. Las. Del 12. Al 30. Más o menos. O al 50. Inclusive. Y luego. Las. Más pequeñitas. Y las shit coins. Vale. Aunque las shit coins. Bueno. Ya sabemos que pegan cebollazos. Cuando les dé la gana. Porque como las pampean. Con 3000 euros. Pues. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a. Paris Bitcoin. Vamos a ver. Ganadoras. Perdedoras. Ganadoras. Oh. RLC. 52%. CKB. Que nos habían dicho por ahí. Nos habían chivado en el grupo privado de Telegram. Nos lo habían chivado. Y ha pegado a 71. Impresionante. Esto es un pampeo en toda regla. Vamos. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver. Si cierra por encima de esta zona. Pues podemos pensar que luego querrá ir otra vez hacia. Hacia ella. Pero bueno. Bien. Bien. Vamos a ver cómo está. Cómo lo ha hecho en cuatro horas. 1, 2, 3. Y en una hora. Otra latigazo. Pues bueno. Puede seguir. Puede volver a. Puede volver a ella. No. No es descartable. No es nada descartable. One. One chain. Pues fantástico. A por el máximo anterior. Y lo va a pasar. Vamos. Este lo va a pasar. Y tendrá que hacer bandera. Igual por ahí arriba. Go. Nada. XLM. Espectacular. Vale. Decíamos justo la zona de resistencia que tiene. Ahora. ¿Qué es lo ideal? Que en esta zona. Que es una resistencia muy importante. Porque además tiene mucho tiempo. Que empiece a hacer una banderita por encima de la línea roja. O bordeando la línea roja. Pero pasando arriba abajo. Ahí. Si hace eso. Y empieza a descargar un poquito. La fuerza de mercado. Pues nos vamos a por la siguiente. Al siguiente objetivo. O sea. 16.35 aproximadamente. O sea. 16.30. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otra resistencia. Pero. Guau. 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 Qué alegría. Porque. Estelar de verdad. Me gusta mucho. Es el antagonista de Ripple. Y es el que. Yo no soy de la oscuro. No sé. Vosotros de Gay Lives. Ya me lo ponéis en comentarios. Yo soy de la oscuro. Yo prefiero la oscuro. Pues yo. Yo la luz. Yo soy muy Skywalker. Vale. Waves. Pues cumpliendo con lo propio. Latigazo. Pasar máximo anterior. Ahora banderita. Y. Pues eso. A reposar un poquito. Reposo el guerrero antes de atacar. La zona siguiente. Ethereum ya lo hemos visto. IoT X. Pues. Después de la castaña que se metió con tanta subida. Pues. Vamos a ver qué tal. Que quiere. IoT X es lo que pasa. Que muchas veces quiere correr tanto. Quiere correr tanto. Como en este caso. Que se va al carajo. Quiere correr tanto que se va al carajo. Son pampeos. Por noticias y por cosas. Y otra tira. Pues ellos también. Esto es lo de siempre. Lisk. Bueno. Cava. Ahí. Mr. Pla. Sigue. Sigue su camino. Esta la ha perdido. Ahí ha empujado aquí. Y. Y bueno. De momento. Tenemos que. Pensar en. A ver. El proyecto con. Con chicha. ¿Vale? Podemos. Quitar. Fijaros. Esto. Y como. Casi. 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 Tenemos un canal paralelo. Es más. Si nos vinieramos aquí. Tendríamos un canal paralelo. ¿Vale? Podemos venir aquí. Resistencia. Soporte. Aquí. Apoyo. 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 Ope. Resistencia. 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 Entonces. Podemos tener ese canal paralelo. Ya veremos a ver. A ver que tal se porta de momento. Se porta bien. Tiene esa resistencia. ¿Qué tiene que pasar? A ver si. ¿Veis? De aquí. Y de aquí. Viene de antigua. ¿Vale? Aquí fue apoyo. Entonces. Bueno. Vamos a ver si. Si la pasa. Soy partidario. De que se sigue haciendo esta banderita. Y la. Y hacer algo por encima. Pues. Pues. Entrar en ella. Y además. Se puede entrar. Es de las que se puede entrar en largo plazo. Así que. Sin ningún problema. ¿Qué más tenemos por aquí? Z. Z. Casi. Viva. La intimidad. Van tirando. Van tirando. A B. Muy bien. Volviendo a salir de la zona. Recordar cuando empezamos. Cuando. Esta línea de tendencia se rompió. Empezamos a hacer entraditas en A B. Hubo una. Hicimos otra por aquí. Hicimos otra de aquí a aquí. Luego vemos otro. Hicimos un cagancho. Pero que ya está saliendo. Bueno. No. Hoy ha estado. Hoy ha estado en beneficios. El cagancho. Pero bueno. Bueno. Eso no es que son caganchos. Sino es una entrada. Que al final. Tienes que irte a más largo plazo. Pero bueno. A mí me gustan. Tres días. Cuatro días. Es que más ya. Empiezo a pensar. Que estoy haciendo hold. Pero bueno. Relax. Relax. Yo sé que os intento. Transmitir paciencia. Y a veces que soy yo. Primero que. Digo. Y. Venga. Hombre. Empuja. Litecoin. Bueno. Como ya hemos visto. De maravilla. Maker. Haciendo lo propio. Poquito a poquito. Banderita. Subida. Banderita. Pues que viene después. Subida. Banderita. Y mientras. Ethereum tal. Todas las defi sigan así. Maker va a hacer exactamente lo mismo. Solana. Solana me gusta. Ya le marcamos sus zonas. Estamos entrando. Pues eso. En una zona. Que puede ser de compra. Que podría ser de compra. Ya veremos a ver. Es el comportamiento que está teniendo. Subida a pollo. Subida a pollo. Subida a pollo. Uy. Con pollo. Pollo. Pollito. Pero. Dicho esto. Vamos a ver. A ver. Cómo está. Cuatro horas. Bien. En una hora. Bien. Sí. Pues podría ser. Una candidata. Aparte que es un proyecto espectacular. Exactamente igual. O sea. No. No vamos. Ripple no la quiero ver. O sea. Que está ahí. Me niego a verla. Cárdeno bien. Haciendo su. Haciendo su trabajo. En el lado de las pérdidas. Que tenemos. A ver. Aquí. Aquí. Ahí. No sé. Depende luego ya. Lo que nos digan. El Whopper también ha caído. Está cayendo. Vaya tela. Qué pena. Steam. Bueno. Tampoco es importante. DLT. Tampoco es importante. QLC o ST. Qué más tenemos por aquí. Así. Kutum. Después de la pedazo de subida que se ha metido. Vale. Pues está haciendo lo que. Tiene una zona de rechace ahí importante. Vale. Porque estamos hablando de que. Son estos máximos anteriores. Pero se los está currando. Porque está. Ves. En la misma línea. Que este soporte. Haciendo banderita aquí. Relajando un poco la posición. Para poder atacarlos. O sea. Kutum. Muy inteligente. Muy inteligente. Lo que hemos dicho. Adaptarse o morir. Si no te adaptas. A lo mejor le pasa a Bitcoin. Adaptarse o morir. Bueno. Store ya hizo lo suyo. Lo suyo en su momento. Cogimos justo. Ves. Uno y dos. Lo cogimos. Un poquito antes. Además fue. Cantadísimo. Y pues está volviendo a zona. Vuelve a zona. ¿Qué significa? Pues que posiblemente. Nos pueda volver a dar otra oportunidad. O. Que no está pudiendo. Y que se va a ir a más abajo. Si se nos va a más abajo. Mejor. Mejor. Zona de compra. Yo no digo nada. Loom. Igual es otra broma. Cosa de esas. Bet. Bet. Yendo un poquito para atrás. Porque está haciendo una súper banderita. Y ya está empezando a izarse. Es decir. Fijaros. Como el precio está subiendo. Pero como se está manteniendo en la zona. Pam, pam, pam. Esto está. Que en cualquier momento. Recarga el tirachinas. Yo. Personalmente. ¿Vale? Y sin que sirva de precedentes. Voy a dejar en la zona de 350. Entre 350 y 360. Alguna comprita. Porque cualquier caída. Es espectacular. Para subir. Voy a seguir. Hay que seguirla. ¿Vale? Está. Seguirla. 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 Al merecederme caso. Seguirla. No os consejo. ¿Vale? Solamente que la sigáis. Punto. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Con lo que quiera. Veis que insisto mucho en esto. Porque es que luego viene el típico list. Es que te dijiste que aquí. No, no. Perdona. Yo digo lo que yo haría. Lo que tú hagas. Es tu problema. Es cosa tuya. Porque ya eres mayorcito. Tienes pelos. Y puedes responder con ellos. Así que. Link. Tres cuartas de lo mismo. Una bajada muy maja. Está haciendo su banderita de toros. Y en cualquier momento. Pues tendrá que ir a esa zona. Que se nos ha apoyado un poquito más abajo. Pues que. Que. Que puede hacerlo en cualquier momento. Pues fantástico. Pero bueno. Como tiene zonas aquí. Que. Que le han servido. De apoyo. De momento. Pues muy. Muy. Muy bien. Y poco más. Ya poco más os voy a decir. Mañana. Mañana tenemos unos temas muy interesantes. Vamos a hablar del Internet de las Cosas. Vamos a hablar de 5G. Me habéis pedido. Queríais. Inversiones en 5G. Pues mañana vamos a verlo. Así que. Os invito. A que mañana estéis por aquí. Si tenéis algo que aportar. Al canal. Igual que ha hecho. José. Igual que ha hecho. Sergio. El pequeño saltamontes. Pues ya sabéis. Aportarlo. Y encantado. Os lo publicaré. Así que. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con muchísima cautela. Y que la paciencia. Aunque a veces yo me lo paso. Os acompañe. Un par de. Así que. Gracias por ver el video.